6 datos escalofriantes que tensarán tus nervios. Número 6. Pena capital en Japón. Japón tiene una de las condenas de pena de muerte más crueles del mundo. En ese país, los sentenciados no saben cuándo serán ejecutados, por lo que cada día se levantan con la incertidumbre de si será el último. Además, durante su estancia en el corredor de la muerte tienen prohibido cualquier contacto y comunicación con sus compañeros de otras celdas. Las visitas de sus familiares y abogados son escasas y se les impide hacer ejercicio en su encierro. El día de su ejecución, son informados de ello apenas horas antes. Mientras tanto, su familia y asesores legales son notificados cuando el reo ya está muerto. La pena de muerte se concreta en una cámara especial, donde el condenado es colgado con una soga que, en cuestión de segundos, le rompe el cuello y termina con su vida. Número 5. Señal Wow. El 15 de agosto de 1977, la humanidad recibió una radio señal desde el espacio que duró 72 segundos. Esta no fue ninguna interferencia de algún satélite terrestre u otra comunicación que tuviera que ver con los humanos o nuestro planeta. Fue nombrada como señal wow, ya que Jerry R. Eggman, el joven astrónomo del programa CETI que la descubrió, anotó esa expresión en bolígrafo rojo en las hojas impresas del registro. Pero, ¿qué fue entonces? Teorías sobre la naturaleza de esta señal hay muchas, aunque ninguna ha sido probada. Los aficionados a la ufología no dudan en atribuir la señal a una supuesta civilización extraterrestre, aunque eso tampoco se haya podido probar nunca. Número 4. El Peter Pan original asesinaba niños. El cuento original de J. M. Barrie, en la que se inspiró Disney para realizar su versión animada, revela una cara más oscura de la icónica figura infantil. En dicha historia, cuando los niños del país de Nunca Jamás Crecen, Peter Pan los asesina para deshacerse de ellos, pues en ese sitio, crecer va contra las reglas. La siguiente cita del cuento original permite probarlo. Los chicos de la isla varían, por supuesto, en números según van muriendo. Cuando parece que están creciendo, lo cual va contra las reglas, Peter se deshace de ellos. Además, el Peter Pan original también muestra sin ningún reparo su odio hacia los adultos y su deseo de que mueran. Aquí la cita que lo demuestra. Tan pronto como volvió dentro del árbol, intencionadamente empezó a respirar con aspiraciones cortas, como 5 cada segundo. Lo hacía porque hay un dicho en el país de Nunca Jamás que dice que, cada vez que se respira, un adulto muere. Número 3. Eres más bacterias que células. El microbioma, que es el ecosistema de microorganismos dentro de ti, está formado por 90% de tu material biológico. Así que en verdad, eres más bacterias que células humanas. De hecho, tan solo las bacterias de tu aparato digestivo pesan 1.3 kilos, lo mismo que un cerebro humano promedio. Mientras vives, todo es equilibrio y armonía, y las bacterias ayudan a algunas funciones de tu cuerpo como la flor intestinal. Pero en el momento en el que vayas hacia la luz, tus bacterias no dudarán un segundo en empezar a comerte. Los microorganismos que viven en tu intestino serán los primeros en clavar el diente. También las bacterias de tu piel empezarán a darte apariencia de zombie, y las del entorno en el que estás les echarán la mano. Seguirán las bacterias del estómago, los músculos, después el hígado y el vaso, hasta que finalmente lleguen a tu cerebro y corazón. Aunque hay menos células que bacterias, tu cuerpo vivo tiene las herramientas para defenderse de ellas. Cuando mueras, tu sistema inmunológico también lo hará, y no habrá quien detenga a los microorganismos. Número 2. Cortes de cabello en Corea del Norte. En ese país asiático existen solo 15 cortes diferentes de cabello para hombres y mujeres. Esto se debe a una más de las polémicas disposiciones del régimen norcoreano que regula la vida de sus ciudadanos. Cualquier otro corte diferente a los dispuestos oficialmente están prohibidos, aunque sería difícil que alguien intentara innovar en su look, ya que en esta parte del mundo también están limitados los contenidos que se ven por televisión o cualquier otro medio, incluido el ahí escaso internet. Los norcoreanos no pueden consumir contenidos audiovisuales de otras partes del mundo, a menos que el régimen lo autorice y, dicho sea de paso, censure todo lo que crea necesario. Por ello, es poco probable que intenten imitar las modas o tendencias de Occidente o de países asiáticos con mayor libertad. Número 1. Lago que petrifica animales en Tanzania. El lago Natrón es un lago de agua salada sin salida al mar, ubicado en la frontera entre Kenia y Tanzania. A pesar de ser uno de los lagos más serenos de África, su composición química no es nada amigable con la flor y fauna del lugar, pues está ubicado muy cerca del estratovolcán La Montaña de Dios. Desde este lago se suelen extraer distintos tipos de sales de cloro, sodio y magnesio. Sus aguas alcalinas tienen un increíble pH de 10.5 y es un líquido tan cáustico que puede provocar serias quemaduras en la piel y en los ojos de los animales que allí se acercan. El carbonato de sodio, uno de los compuestos químicos que más abunda en el lago, es justamente uno de los que más empleaban en el Antiguo Egipto para la momificación, actuando como un conservante muy eficaz. Aún así, es importante mencionar que estos animales no han muerto a causa del lago en sí, sino que simplemente se petrificaron y conservaron por estos compuestos. ¿Ya conocías estos datos? Déjanos tus comentarios y mantente cerca para saber más, aquí en CN13descubre. ¡Gracias! ¡Gracias!